Trono de Cristal Capítulo 49 Dorian observaba horrorizado como Zahelina se vede batía en el suelo, como si tratara de ahuyentar cosas que solo ella podía ver. ¿Qué estaba pasando? ¿Habían vertido algo en su vino? Pero también había algo raro en la actitud de Caín, plantado junto a ella, sonriendo. ¿Acaso realmente había algo allí invisible para que todos al menos para ellos? Zahelina gritó. Fue el sonido más horrible que Dorian había oído en su vida. —¡Detén eso! —dijo Shaol, que había acudido a su lado. Sin embargo, su amigo se limitaba a mirar bosque abierto. Como la asesina agitaba los brazos, estaba pálido como un muerto. Zahelina seguía pateando y golpeando el vacío cuando Caín se acuchilló junto a ella y la golpeó en la boca. ¿La sangre? ¿Manaba profusamente? ¿El soldado? Solo se detendría si el rey se lo ordenaba, o si ella perdía el sentido, o algo peor. Cualquier interferencia externa. Aunque solo fuera para denunciar que alguien había vertido veneno en el vino de la asesina, solo serviría para que Caín se declarara vencedor. La muchacha se alejó a rastra de Caín, dejando un rastro de sangre y saliva en el suelo. Alguien se colojó, suntuadorian, y por la respiración agitada, el príncipe supo que era Nehemia. Dijo algo en Elwi y caminó, y caminó hasta el mismo borde del círculo, con la mano escondida entre los pliegues de la capa. Trazaba símbolos en el aire moviendo los dedos con rapidez. Caín caminó despacio hacia Zahelina, jadeando. La asesina se dejó caer de rodillas, con la pálida test teñida de rojo. Pero, mirando sin ver el círculo, el público, algo que no era de este mundo, quizá, esperaba a Caín. Aguardaba su muerte. Arrodillada en el suelo, Zahelina intentó tomar aire, incapaz de encontrar la salida de la alucinación para volver a la realidad. Allí, en aquel mundo oscuro, los muertos la rodeaban. Esperando, el tenebroso Caín la observaba de cerca, pero sólo alcanzaba a distinguir sus ojos ardientes. La oscuridad, ondeaba su alrededor como jirones al viento. ¿Zahelina? Iba a morir. Luz y oscuridad. Vida y muerte. ¿Dónde encajó yo? El pensamiento la sobresaltó, tanto que sus manos buscaron a ciegas algo para utilizarlo contra él. Así, no. Encontraría la manera. Podía encontrar un modo de sobrevivir. No tengo miedo. Allá en Endovir, todas las mañanas repetía aquellas mismas palabras, pero, ¿de qué le servían en este momento? Cuando un demonio se acercó a ella, brotó un grito de su garganta, no de terror, ni de desesperación, sino de súplica. Una petición de socorro. El demonio se alejó volando. Como si el grito le hubiera asustado, Caín se acercó un poco más. Y entonces, sucedió algo extraordinario. Puertas. Muchas puertas se abrieron de golpe. Puertas de madera, de hierro, de aire y de magia. Y llegada de otro mundo, apareció Elena. Envuelta en luz dorada, el cabello de la antigua reina brillaba como una estrella errante que pasaba sobre Erilea. Caín soltó una risita y se acercó a la agotada asesina. Levantó la espada y le apuntó al pecho. Elena estalló entre las filas de los muertos y los disipó. Caín, bajo la espada. Una ráfaga de viento golpeó al soldado con tanta fuerza que lo arrojó contra el suelo y le arrebató el arma. ¿Qué fue? A parar al otro lado del mirador. Encerrada en aquel mundo oscuro y espantoso, Zahelina veía en cambio la antigua reina abalanzarse sobre Caín. Y de rebarlo, los muertos intentaban detenerla. Pero era demasiado tarde. Alrededor de la reina, apareció una luz dorada, que actuó como escudo y la protegió de ellos. Un viento y una fuerza que ninguno de los presentes había conocido jamás, seguía bramando en el mirador. Los demonios rugieron y atacaron de nuevo. Pero una espada destelló y el primer demonio fue derrotado. La negra sangre del engendro goteó por la hoja. Y la reina, Elena, enarboló la espada con una mueca feroz. Los estaba desafiando, los retaba, a que se enfrentaran a ella, a que pusieran a prueba su ira. Por sus ojos entrecerrados, Zahelina vio que una corona de estrella rodeaba la cabeza de Elena. Al tiempo, que su armadura de plata brillaba como una almenara en la negrura. Los demonios retrocedieron. Y Elena tendió una mano, de la que brotaba una luz blanca. Cuando la luz creó una muralla entre los muertos y ellas, la reina, corrió al lado de Zahelina y tomó su cara entre las manos. No puedo protegerte, susurró Elena, cuya tez desprendida a un extraño fulgor. El rostro de la reina también parece distinto, más definido, más hermoso. Su herencia mágica. No puedo proporcionarte mi fuerza. Paso los dedos por la frente de la asesina. Pero sí puedo arrancar el veneno de tu cuerpo. Más allá, Cain intentaba en vano levantarse. El viento que soplaba con fuerza a su alrededor lo mantenía en el suelo. Al otro lado del mirador, un nuevo soplo de aire empujó la cabeza del báculo y la arrastró rodando hacia Zahelina. Se detuvo con un tintineo, tentador. A pocos metros de distancia, Elena posó una mano enfrente de la muchacha. —¡Cógelo! —ordenó la reina. La asesina a caballo entre el soleado mirador y la negrura infinita que rodeaba a la reina, alargó el brazo para alcanzar los restos del báculo. El hombro se le desplazó una pizca y Elena gritó de dolor. Por fin sentía de nuevo la zoe madera tallada, pero también el dolor que le oprimía los dedos. —¡Cuando el veneno haya desaparecido de tu organismo, no podrás verme! —¡Y tampoco a los demonios! —dijo la reina mientras dibujaba los signos en la frente de la muchacha. Al ir a coger su espada, Cain miró al rey. El soberano asintió. Elena aún sostenía la cara de Zahelina entre las manos. —¡No tengas miedo! Al otro lado de la muralla. De luz, los muertos chillaban y gemían el nombre de la asesina. Cain, en cambio, acompañado de esa fuerza tenebrosa que moraba en su interior, traspasó el muro como si nada, haciéndolo trizas a su paso. —¡Trucos baratos, su majestad! —le dijo el campeón a Elena. —¡Trucos baratos! —Elena. Se puso en pie al instante para impedir que Cain llegara hasta Zahelina. Las sombras hundiaban en torno a la silueta del soldado, y sus ojos ardientes se encendieron aún más. Cain miraba a la asesina cuando dijo, —Te trajeron aquí, con un propósito. —Todos fuisteis traídos con un propósito. —Sois piezas de un juego inacabado. —Mis amigos —señaló a los muertos con un gesto. —Así me lo han dicho. —¡Vete! —rugió Elena a la vez que formaba un símbolo con los dedos. Una luz azul y brillante surgió de sus manos. Cain aulló cuando la luz lo golpeó destruyendo al mismo tiempo las tinieblas que lo acompañaban. Entonces desapareció. Pero dejó tras de sí el aullante ejército de muertos y malditos. Elena también seguía allí. Los demonios se lanzaron contra ellas, pero la reina, jadeando entre dientes, los rechazó con su escudo dorado. A continuación, se arrodilló y cogió a la asesina por los hombros. —El veneno ya casi ha desaparecido —le dijo. —La oscuridad perdía intensidad. Seelina empezaba a ver grietas de luz. La campeona sintió. El dolor ya sustituía al pánico. Podía notar el frío del viento, el dolor de la pierna y el calor de su propia sangre en la piel. —¿Cómo había llegado Elena y qué hacía Nehemi al borde del círculo movimiento de las manos de un modo tan extraño? —¡Levántate! —le dijo la reina. —¡Se está volviendo traslúcida! —Elena separó las manos de las mejillas de esa elina y una luz blanca inundó el cielo. El veneno había desaparecido del organismo de esa elina. Cain se acercó a la campeona tendida. —De nuevo, un hombre de carne y hueso. —¡Cuánto dolor! —Le dolía la pierna. —La cabeza. —¡Cuánto dolor! —El hombro, el brazo y las costillas. —¡Levanta! —volvió a susurrar Elena. Y desapareció. El mundo volvió a su lugar. Cain estaba muy cerca, sin el menor rastro de sombras a su alrededor. Zahelina levantó los restros del báculo. Su visión se aclaró y por fin, temblorosa y destrozada, se puso en pie.